Hay un tema interesante por abordar con respecto al tema táctico elegido por el profesor Fossati para dirigir a la selección peruana. Él ha dicho con claridad que el sistema, el dibujo táctico de su predilección es el 3-5-2. Ello implica tener tres defensores que actúen en línea y marquen en forma zonal, tener dos carrileros que hagan la función del ida y vuelta como laterales y puedan ir a campo rival como extremos, tres medios, uno de contención, dos mixtos o uno más ofensivo, uno más de marca y dos delanteros de punta. El problema con el sistema es que no juega con extremos. Y aquí entonces algunas apariciones interesantes de los últimos tiempos en el fútbol peruano se ven perjudicadas. Hablamos de Brian Reina, de Grimaldo, de Franco Sanelato, del propio Tunche Rivera que en algún caso puede jugar de extremo. Como el sistema 3-5-2 no tiene punteros abiertos por la banda, no tiene jugadores que hagan la función, por ejemplo, que hacían André Carrillo y Edison Flores en tiempos de Gareca en aquel 4-2-3-1, entonces uno se pregunta cómo van a ser utilizados. Si no hay extremos en el sistema, cómo van a ser utilizados Reina, Sanelato, Joao Grimaldo, o cómo sacarles provecho, quizás siendo cada uno de ellos, en alguna ocasión, uno de los dos delanteros de punta. De manera que uno vaya por el medio y uno vaya por fuera. Habrá que ver cómo desenvuelve en la cancha, cómo plasma en el terreno Jorge Fossati ese dibujo táctico, sobre todo utilizando las figuras que tiene la selección, que no sobran, y que tiene algunas nuevas apariciones que tienen que cuajar, tiempo al tiempo.